Igual que hemos hecho con SkyScanner, vamos a hacer lo mismo con Booking. Te voy a dar unas pinceladas súper rápidas y prometo que más adelante grabaré un vídeo sobre esto. Si ya está hecho, verás arriba un enlace a ese vídeo. Una vez hagas clic abajo en la cajerilla para ir a Booking, vas a llegar a una pantalla similar a esta y es tan sencillo como buscar el lugar al que quieres viajar en las fechas a las que quieres ir. Poner la cantidad de adultos y las habitaciones, podéis poner hasta 4 o 5 habitaciones, las que podáis necesitar y darle a buscar. En este caso me saldrán los precios en libras, si queréis cambiarlo a euros le dais aquí y vais a poder ver y vais a encontrar toda la oferta de monedas que hay. Una vez lleguemos a esta pantalla, vamos a poderlo ordenar como queramos, desde los destacados, el precio más bajo, puntuación, estrellas, lo que queráis. Yo lo que suelo hacer siempre es irme directamente a los mapas, es la forma en la que me aclaro más, porque así ubico los alojamientos en la zona que me interesa. Tenéis un apartado en mi blog sobre dónde dormir en Edimburgo, pero para que tengáis una idea, yo suelo recomendar la zona tanto de la Old Town como de la New Town, esta parte de aquí, y como muy lejos la zona de High Market. También cada vez más estoy recomendando a la gente la zona de Lead Walk, ya que también hay bastante oferta, sobre todo en apartamentos de Airbnb. En este caso, más adelante grabaremos un vídeo, grabaré un vídeo específico sobre esto. Para que veáis, Booking tiene una herramienta súper sencilla, podemos escoger desde el precio por noche hasta si queremos que tenga alguna característica en especial. La oferta de Booking es muy amplia, desde hoteles hasta apartamentos, hasta hostels, Así que aunque no aparezca todo, quizás es algo, una buena plataforma para tener en cuenta. Una vez accedas a la página, vas a tener puntuación de la gente, la ubicación, diferentes fotografías, una explicación súper detallada del hotel, cosas destacadas a tener en cuenta, la disponibilidad, y aquí vais a tener varias opciones. Bueno, obviamente en este caso me he ido a escoger un hotel que no está nada mal. Vale, vamos a tener las habitaciones, la oferta de habitación que tenemos, fotos, porque obviamente no todas son iguales, y lo que está incluido. Quizás una de las mejores cosas que tiene Booking son los plazos de cancelación. Son, bueno, casi hasta la fecha. Así que si ves a un precio muy bueno, no te cortes, lo reservas, y si luego no lo quieres, pues lo cancelas. Como ves, es realmente muy sencillo, yo creo que es una herramienta excelente. Quizás en ciudad no va a haber problemas para encontrar alojamiento, pero bueno, cuando ya te sueles desplazar hacia otras zonas como Sky, pues bueno, tener esta herramienta puede ayudar mucho, y si no, hay otras opciones. Gracias. 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 Gracias.